Hola, soy Esteban Barrera, soy uno de los clientes más recientes de la oficina del abogado Eduardo Soto. Estoy muy contento con el resultado del proceso, estuve haciendo un ajuste de estatus que venía de una petición familiar, ya llevaba un tiempo muy largo esperando, y con la ayuda de los abogados acá del equipo, la verdad que fue muy rápido, la atención me gustó mucho, fue muy personalizado, me ayudaron en cada uno de los procesos, desde que llegué a la primera cita hasta que me entregan la green card, que acá la tengo como prueba, la verdad que recomiendo mucho los servicios, desde que el señor Soto me atendió, hasta el abogado de acompañamiento, hasta el abogado que me acompañó a la entrevista en migración, no tengo ninguna queja alguna, siento que fueron muy transparentes, fueron muy directos, y pues apoyaron en todo lo que necesité, de verdad que lo recomiendo, si están en un bloqueo o en algo que no les deja fluir con su vida, creo que esta oficina es la solución, lo digo por toda la experiencia propia, entonces pues nada, muchas gracias al equipo de abogados y a todo el equipo de la oficina, de verdad que quedé muy satisfecho, 5 estrellas. Gracias. 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 Gracias.